Hola, soy Alerre 3609 y hoy veremos como descargar archivos de una página llamada filepile.is Cuando vayamos a descargar un archivo nos aparecen dos opciones. Nosotros le damos al recuadro azul en la que pone Free Download. Ahora tenemos que esperar unos 30 segundos. Le damos a no soy un robot. Esperamos a que se confirme. Y le damos a slow speed download. Y el último paso es hacer clic en el enlace que nos aparece. Espero que les haya podido ayudar. Si tienen alguna duda dejen un comentario. Hasta la próxima.